Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Que pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Que pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero también yo allá me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tienes ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, que pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, que pena